... Roberto Ticindrago y Carolina Salvatore. Un partido que cuando estás en altura con lluvia y todo y te hacen dos goles, es cierto, pero dos goles elaborados por fallas que son bien aprovechadas. Totalmente, defensivamente muy vulnerable desde el comienzo. Y eso es un poco lo que decía Chemo, que habían entrado prácticamente ya fuera de ritmo, o un poco dormidos. Llega el primer gol y el segundo se genera inmediatamente después con este remate. Una mala salida del arquero, un chico que definitivamente va a tener que trabajar un poco desde lo emocional porque se lleva la peor parte de este resultado. Después tiene alguna que otra acción buena, pero en esta entre Ascues y él, dejan que se filtre la pelota, nadie puede pararla y en el trayecto termina siendo el segundo. Un cambio de pie bien hecho de peraza. Esta es una de las dos pelotas que llegaron con peligro de gol al arco. Una pelota parada. Hay falta hacia afuera. Este es, esto sí es, digamos, innecesario. Es una violencia innecesaria porque el rechazo de la pelota estaba. Y esta es una pinturita, un golazo. Se para un poquito a la derecha el arquero, lo que quieras, pero ponerla ahí arriba no es fácil, ¿no? Insisto con esto, que fue un gol cantado desde antes que se remate. Porque dijimos, esto es para Trujillo, la agarró Trujillo, hizo un gol a lo Trujillo. Y después viene otra vez. Casi haces el cuarto. Sí, otra vez con este cambio de frente por parte de Gentile, que se lo da Trujillo. Y Trujillo intenta el individual cuando venía llegando Peraza por el medio. Peraza que finalmente va a marcar otro. Y esta también es la última. La última, ¿no? La de Gerson Vázquez que con un pique intenta complicarlo a Salomón. Pasesazo de Lucho García. Gran jugada de Gentile. Y nuevamente Peraza hace el gol. Nadie lo marca. Y esto era empezando, ¿ah? Empezando el segundo tiempo. Y había hecho los replanteos bien, Chemo, como lo había hecho con Melgar el partido pasado, que le dieron resultados a Soraka no. Y después de esto ya comienza a manejar el partido el equipo de Cajamarca, ¿no? Sí, el equipo de UTC. Ahora, ¿tiene alguna que otra después de los cambios que hace? Pero está más suelto. Ya el partido, ya hay más espacios. Entonces, esta es la... Que se va a hacer. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!